Allá adelante está la glorieta de Zapopan, claro, Ávila Camacho y prolongación de Avenida Las Américas. Y aquí es el 568 de prolongación Avenida Américas, la casa de Yantecnic, los profesionales en llantas y servicio. Ya está lista Stephanie, comenzamos. Yantecnic, los profesionales en llantas y servicios, le ofrecen el kit de productos Blue Chem. Por ejemplo, limpieza interna que evita la formación de lodos, recupera la potencia y alarga la vida del motor, disminuyendo las emisiones contaminantes a tan solo 650 pesos. El paquete incluye cambio de aceite mineral y filtro convencional. No apliquen aceite sintético ni filtro de cartucho. Los primeros 10 paquetes se les otorgará un regalo de un termo Blue Chem. También tenemos el paquete de descarbonización, limpieza integral del sistema de combustible que elimina el agua en el tanque, lubrica la bomba de combustible y limpia los inyectores a tan solo 250 pesos. Diga usted que lo vio en Teleautos. Consulte términos y condiciones en nuestras sucursales Yantecnic con nuestros asesores de ventas. Tenemos promoción en Yantecnic 4 llantas, RIN 13 2.500 pesos, 14 2.750 pesos, RIN 15 a tan solo 2.950 y por qué no RIN 16 a 3.450 pesos. Servicios incluidos, precios, ya netos. Yantecnic, los expertos en el cuidado de tus llantas, te ofrecen la promoción Más Temprano Más Ahorro. Aproveche, si llega usted antes de las 10 de la mañana a cualquiera de las sucursales Yantecnic, alineación, balanceo, rotación, inflado con nitrógeno por tan solo 299 pesos neto. Mucho ojo, antes de las 10 de la mañana, Más Temprano Más Ahorro.